¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez A ver en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esco propuesta indecente Esco propuesta indecente